sí música rajera quiero correr por la fe yo tengo el estilo que tengo la cuenta que tengo el estilo para mover la tira tú sabes que en este yo sigue galera matando rapero en mi caso digo vaya yo soy el rapero que mata rapero después de matarlo me lo tengo más flow que yo hace pero tú sabes la candiose esto va para el actor también va para la modelo hay un angelito que está contigo está segura estamos en cartagena y escucha cómo es que suena tenemos talento en este momento para estos panas que están en cartagena y son de acá de la habla hispana son cartageneros yo de la tierra colombiana por eso les voy a regalar una gorra plana pues muchas gracias porque personas como tú no se encuentra en esta casa y tú sabes bueno estamos los raperos y lo hacemos con actitud juro que estamos virales aquí en el nombre de jesús un saludo para los parceros que son dos cartageneros ojalá se hagan virales ojalá ganen dinero ojalá les vaya muy bien ojalá el que el mundo entero sea por ustedes yo también fui artista callejero pero callejero rapeando yo soy sincero le doy esto tú eres el magnate y la modelo lo bendiga cuida de los bendiga